Muévate, 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 muévate Muévate, 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 no te quiero ver Muévate, muévate, bailándome, así que acércate Muévate, muévate, como tú sabes, muévate, como me gusta Dale disfrutar Esta salsa que te traigo hoy Tiene la de España con mucho sabor Esta lumba tiene mucho malo, mucho sabor Pa' que lo goce, pa' que lo cante, pa' que lo bailes con sabor Buébete, buébete, buébete Que yo te quiero, eh, buébete, buébete Bailándome Bailándome, buébete, buébete Como tú sabes Buébete, buébete Como me gusta Buébete, buébete Dale y disfruta Bailando fue yo la encontré Ya me miro, yo la miré Así que entonces me hace que ella sonrió Yo no aguanté y le dije que lo me, le lo me Al oído suavecito, le lo me Y me dijo que rico Buébete, buébete Buébete, buébete Buébete, buébete Buébete, buébete Yo te quiero, eh Buébete, buébete Bailándome, eh Así que acércate Buébete, buébete Como tú sabes Buébete, buébete Como me gusta Buébete, buébete Dale y disfruta Zumba Zumba Buébete, buébete Buébete, buébete Buébete, buébete Buébete, buébete Que te quiero, eh Bailándome, eh Toma y Toma, la camisa, la maigua, la camara Vuelve, 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 que te quiero ir bailando tal vez Chau de mi padre Pizza, music, super In the middle of the world Oh, 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 oh Ba-ba-te, ba-ba-te, ba-ba-te yo te quiero ir bailando hoy Ba-ba-te, ba-te como tu sabe como me gusta la ley de fruta